Tienen a Killy Palmer, la mujer que le quitó la plata a Erika en los 800. Tiene también plata en el relevo del 4x200 libres. Y ahí tienen a la plusmarquista española Erika Villaezija. Su objetivo el día de hoy es rebajar el récord de España. 4-2-74 logrado en Debrechen. Helen Norfolk, la neozelandesa que van a dar en la calle número 6. En la 3 vemos a Camelia Potek, a la rumana. Fue cuarta en la final de los 800, quinta mejor marca mundial del año para ella. Joanne Jackson, de Gran Bretaña, fue sexta también en esa final de los 800. Subcampeona del mundo en el relevo 4x200. Rotten Barra, esta es la gran rival, la gran referencia de Erika. La única mujer que ha bajado de los 4 minutos esta temporada. La subcampeona en Shanghái. Tiene la segunda mejor marca mundial del año, 3'59-94. Solamente ella y Lorma Nadu, ausente de este Mundial de Manchester, han bajado esta temporada de esos 4 minutos. Estas son las 8 finalistas. Erika va a nadar en la parte superior de la imagen. Cuando nos ofrezcan esos planos generales, veremos a la española en la parte superior de la imagen. Por la calle 2, va a tener a su lado a una nadadora que conoce muy bien, como es Camelia Potek, la rumana. Una de sus posibles rivales en los Juegos de Pekín. El gran objetivo de Erika, que ha venido a estos campeonatos, pues, a seguir preparando esos Juegos. No ha hecho puesta a punto, como ninguno de los 8 nadadores españoles que están aquí en Manchester. Y su objetivo es rebajar ese récord de España. Erika a la calle 2, Potek en la 3, Barra, la gran favorita, la calle 4. Y la británica, Jackson, el A5. Habrá que estar pendiente también de Kylie Palmer, la australiana, la subcampeona de los 800. Están nadando en la calle número 7. De hecho, ya está ahí en primera posición, con el gorro de color amarillo. Kylie Palmer, vamos a ir siguiendo los pasos de Erika, para ver cómo marcha, a qué ritmo marcha la española. A ver si puede rebajar esos 4-2, 70 y 4 de Debrechen, del último europeo en piscina corta. De momento, Barra por la calle 4 y Palmer, las dos australianas, dominando esta final. El paso por los 100, Erika a la séptima, 59-13. De momento, por debajo de lo que hizo en Debrechen, allí pasó el hectómetro en 59-50. Ahora, iremos a Erika, nadando al lado de Camellia Potek, muy pegada a la corchera, la española. Las dos australianas y la británica, Janet Jackson, dominando esta primera parte de la final. Por las calles centrales, Palmer, Barra y Jackson, en 12 centésimos de segundo las tres nadadoras. Erika ha vuelto en 30-82, ha pasado en 99-95 por los 150. Sigue por debajo de ese récord de España, la española. Vamos a ver ahora el paso por el ecuador de la prueba, por esos 200 metros. Lo hacen las tres primeras, 1'58", 18 para Palmer. Erika pasa séptima, 2'00", 92. Prácticamente en el mismo tiempo de paso de Debrechen, allí pasó en 2'00", 94. Es decir, 2 centésimas, mejor. Erika ha hecho la tima piscina en 30-97. Palmer, Jackson y Barra. Sigue séptima, Erika, 2'31'61". Prácticamente a ritmo de récord de España, está la española. Palmer, que parece irse, ahí la tienen en primer término en la parte baja de la imagen. Quiere dejar la compañía de Barra y de Jackson. Paso por los 302'58", 90 para la primera, Erika, sexta. 3'2'53". Sigue por debajo del récord nacional. 3'2'79". Pasó los 300 en Debrechen, Erika. Parece que Philly Palmer ya se ha ido de Jackson y de Barra. Es muy fuerte, muy poderosa en los virajes. Philly Palmer lo sabe perfectamente Erika. La tuvo muy cerca en esa final de 800 y la australiana se la iba a la salida de los virajes. Ahí tienen. Últimos metros, la lucha por el bronce de la plata está siendo tremenda con esas tres mujeres. Potep, Barra y Jackson. Victoria para Palme, 3'59'23". Potep, segundo. Jackson, tercera. Erika ha terminado quinta. 4'2'89". No ha podido rebajar el récord de España. Ha ido todo el rato rozando ese récord. Y no lo ha podido lograr. 4'2'89". Se ha quedado muy cerca de su mejor marca de siempre, Erika. Récord de los campeonatos ha conseguido por la ganadora Philly Palmer, la nueva campeona del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!